Hola, buenos días a todos. Gracias por la primera pregunta. Gracias, Omar. Buenas noches, profe. Erico Olvera para Dame Bola. Profesor, bueno, la semana pasada en Pachuca nos decía que solo trabajó la táctica fija. Hoy, bueno, se aprecia que al equipo le hizo falta variantes y profundidad. ¿Usted qué opina que pudo trabajar esta semana? Fue un miniciclo, jornada doble. ¿Cómo siente el equipo? ¿Cómo se va acoplando? Creo que en el primer tiempo tuvimos profundidad. Segundo también, yo creo que dividimos un poquito en la profundidad. Tuvimos la profundidad, pero no tuvimos la certeza dentro del área. No tuvimos cada ese pase o último pase en zona de generalización y eso nos cuesta, ¿no? No tenemos esa paciencia. Estuvimos muy apresurados, no tuvimos contundentes, no tuvimos la capacidad de finalizar la investigación. Gracias. Bueno, señor presidente, para la última palabra. A su entender, ¿qué tanto hace esta la baja de Roberto Ezequiel preparado? Y si usted es que también el tema de los partidos tan seguidos, ¿parece de una situación? Es evidente que tenemos una carga importante, muchos lesionados y evidentemente que Roberto es una fiesta. Pero también tenemos jóvenes que, de algún modo, les tenemos que dar la posibilidad de jugar, como ahora el profesor Fidel, y que son activos del grupo y tenemos que meterlos al ruedo y que tienen que sacar adelante los equipos. Suena, el profesor Fidel, señor Dupe Fuentes. Si bien que están en puestos de dinia, pero ya quedan pocas jornadas. ¿Ves que después de esta droga? Están muy alertas. Siempre tenemos que estar alertas. Para nosotros todas las jornadas son finales. yo creo que nos basamos ahora en este microciclo que va a ser un poco más largo en tener equilibrio o sea que no podíamos tener de lo mejor 3 o 4 en entrenamiento seguido lo tenemos que preparar vamos por el primero que es Pumas y tenemos que buscar ese equilibrio tener mayor pues mayor entrenamiento que no lo hemos tenido tal cual fueron partidos muy rápidos pero cumplimos en la plantilla que tenemos para en casa, tenemos dos en casa uno afuera y tenemos que sacar adelante este torneo ya mencionas esta posibilidad que tienes una semana completa para trabajar ahora que tanto les puede ayudar para el cierre de torneo que además es nuevamente con doble jornada pero en estos días el cierre de trabajo completo por supuesto que por supuesto que nos va a ayudar yo creo que esta semana también ayuda a recuperar a tener comunicación, a tener equilibrio a pensar muy bien el siguiente rival sabemos que después de Pumas inmediatamente jugamos contra Santos pero creo que tenemos un colchón de tiempo que nos va a permitir prepararnos bien para el cierre del torneo Hola que tal Javier Estrada para segunda deporte más que nada para preguntarle que tanto se ha salido del estado físico de Javier Hernández si ha habido algún avance en cuanto a la recuperación de tu nación y si podríamos creerlo ya para los últimos partidos de la ciudad pues yo también espero que sea así ha habido avance creo que su proceso se ha adelantado para el mismo profesional y el área médica también está muy pendiente y ojalá lo podamos ver en lo más pronto posible se lo va muy bien gracias gracias buenas noches a todos gracias